Los centros educativos de nuestro cantón se preparan para las fiestas patrias 2024, como es el caso de la escuela Las Lagunas, que esperan celebrar por todo lo alto el 203 aniversario de nuestra independencia. Toda la escuela está trabajando fuertemente, el apoyo de la Junta de Educación, los compañeros, estamos tratando de decorar la escuela bien bonita y de organizar actividades muy lindas. Todo el personal junto con el apoyo de la Junta de Educación. Una de las actividades más esperadas es la diana el próximo 15 de septiembre desde las 5 de la mañana. Durante años hemos preparado siempre la diana, cada año le metemos algo diferente. Hace 18 años que estamos con la diana, este año va a estar muy bonito, van a haber caballistas, vamos a salir del cruce Baydambú. Aquí el trayecto va a estar por los alrededores de la pista Las Lagunas, pasamos por Palmares, salimos a Ritevi, pasamos al parque Palmares, salimos a la Interamericana y nos volvemos a meter por el grupo Q para llegar aquí. Y estar con un desayuno típico regalado a todo el que participa, gente en bicicleta, en motos, como les dije, caballistas, van a venir unos motorizados también. La carroza que el camión nos presta fixur y el comité cívico de la escuela, los maestros y madres de familia lo tenemos que decorar el 14 para estar muy interesante. La idea del centro educativo es unir a toda la comunidad para estas festividades. La idea es integrar a la comunidad, esa ha sido la base para mí en todo momento desde que llegué, tratar de que la comunidad esté acá en la institución, invitarla a todos los eventos. Y este año estamos organizando los diferentes actos cívicos que nos indican desde el Ministerio de Educación, además de eso para el 14 de septiembre estamos organizando un bingo a las 3 de la tarde para que la comunidad venga, nos apoye. La idea es hacer estas fiestas patrias, algo muy bonito, que el apoyo de la comunidad sea bueno, eso es lo que estamos esperando nosotros para que estas fiestas sean bonitas. Realmente todo el personal, como les digo, la Junta de Educación estamos tratando de hacer un excelente trabajo, estamos muy felices de iniciar este mes patrio. Desde hoy estamos con desfiles en los pasillos, actividades muy bonitas estamos organizando. El Fervor Patrio se vive en los centros educativos en Pérez Celedón.